Hola chicos, ¿cómo están? En el video de acá en Chagra, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de ChazCost 3, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y apreten la campana arriba, suscríbanse también para que les lleguen las notificaciones. Entonces veamos, entonces aquí fue el episodio anterior que hicimos esto, y en este episodio vamos a querer irnos acá, que es lo que nos falta. Aquí es donde estaba. Acabemos con lo viejo y que llegue lo nuevo, hay que asegurarse de tenerlo mejor. ¡Viva Medici! Se está excusando. Fíjense que ahora tenemos este helicóptero acá, o sea, ese es genial, así que lo voy a agarrar de todas maneras y me voy a mover donde les dije que es para agarrar otro sector. Y esa base era bastante grande, o sea, que yo no creo que esto sea muy grande, digamos. Esa base nos costó muchísimo rato capturarla. Fíjense que allá hay como otra base pequeña, más pequeña que la otra. Igual es una isla grande, a pesar de todo, pero no sé, no la veo tan... Esta zona es de acceso restringido. ¡Fuera! Aviso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación. ¡Es hora de salir de forma elegante! Sí, es hora de salir. Las fuerzas navales se acercan para proporcionar apoyo. Avisamos de que tenemos fuerzas navales en camino a la ubicación. Aquí el mando, embarcaciones de camino a la ubicación. Ya, yo nunca aprendí a nada en Jaws Coast 3, la verdad. Iniciando protocolo de búsqueda, encontrad al objetivo cuanto antes. O sea, siempre intento cuando me caigo al agua salir lo antes posible. ¡Vamos a pasar a la acción! ¡Vamos a participar! ¡Perfecto! Estas son fuertes también, así que me va a costar probablemente No sé cuánto me cueste, pero sí me va a costar Por un lado es más pequeño que el otro Así que No sé Qué estupidez, ¿cómo enlanzo la verdad? Fuck Eso lo he notado un poco Fuck, 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 falta una bomba, así que Voy a esconderme un rato porque necesito explotar Toma, un regalito Y acá me lleno, me lleno de suministros Entonces No voy a dejar que me lleguen, ojo, porque si dejo que me lleguen me voy a morir Ah, maldita sea Se fue la luz Ah, necesito salir Ahora del comando En esta isla solo hay sitio para un paracaidista Pero está bien pendeja la hueá Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Vamos Vamos bombita Ese fue muy bacán Yo no sé a dónde me queda electricidad Tome todo lo que queda No sé si se dieron cuenta Estas mierdas son muy duras Muy muy duras Y fíjense al satélite O sea, a la antena le saqué la mitad de la antena Y ahora sí Está viva todavía Y fíjense, fíjense allá Ahí todavía sigue habiendo una torre Vamos Sal agua Vamos Vamos, por favor No me quiero agar Hay mucha gente Si se dan cuenta Mierda No sé por qué A veces como que se traba el mando No sé No sé No tengo idea por qué Pero fíjense que por lo menos allá Si es donde yo quería ir Está lleno de gente Me nataron Espero Espero que esté todo avanzado Como lo dije Esto será divertido Lo hemos perdido A vuestros puestos Solamente me falta La parte de allá Pero el problema El problema es que Si agarra el helicóptero Ahora En este momento Fíjense No creo que sea de gran ayuda Estas monadas Se pegan a todo Estas monadas 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 Hay un helicóptero arriba Me voy a cubrir Porque está lleno de gente Guau Se quedó en la cagada Ya los tengo un poco cagados Rico, tienes que derribar el helicóptero del comandante de la base No podemos dejar que escape ¿A dónde? ¿A dónde está? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice la última vez Le están disparando a su propio general No es que importe mucho la verdad En ese caso En serio Lo chistoso es que ahora los generales corren Me causa risa Bien limpio Antes no Antes no corrían O no sé si habían La verdad La verdad No puedo mentir No sé Y no te levantes la torre pero supuestamente me quedan dos me quedan me quedan no sé supuestamente me quedan varias cosas pero me quedan 24 cosas un blindado por decir así y torres de energía torres de energía y bla 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 son dos torres de energía es una antena que es esta vamos a pegar un par de estas acá voy a bajar un poco supuestamente ese sol es el pilar de la torre o sea debería de debería si no revienta vamos a meterle un misilazo fíjense que todavía sigue en pieza realmente aguantaba harto qué es mierda es un helicóptero o qué mierda es por qué seguiría viva eso es lo que no entiendo fíjense que no puedo ver bien pero por alguna razón motivo circunstancia hay algo que está vivo ahí siendo que le hice mierda a todo voy a ir a destruir al al otro tipo nunca tuviste ninguna opción nunca tuviste ninguna opción ese es el objetivo el objetivo el objetivo en el cuerpo y y y y ahí está lo que quería destruir solamente falta la torre que sinceramente me parece que sinceramente me parece super raro es como es como muy raro y aparte volvieron a aparecer estas tip estas mierda pero si despego definitivamente me van a hacer mierda así que necesito destruirlas espero que no haya ni una más creo que ya he destruido creo nos veamos nos veamos entonces necesito volar eso No quiero que Fíjense, queda uno allá Pero no me llega, así que todo bien Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato No entiendo por qué Habrían ahora eso, la verdad que miren ya tomamos toda esta isla Y ya se puede hacer esto Ha descubierto una conexión dentro de la central eléctrica en ruinas Veamos En ruinas de Piz Electra y el potente fogo de ataque aéreo que protege la torre de mando central de la base principal de Di Revelo En la cima León Rico se reúne con ella para intentar provocar el caos en el sistema Pero ahora que hay harta defensa Ya la verdad no voy a hacer el desafío, simplemente voy a tomar el helicóptero nada más Lo tanto Que la idea era conseguir eso, ya lo hemos conseguido Va a ser genial Enviando apoyo aéreo a la ubicación Quiero ver una cosa Tendremos el control Aquí el mando, el apoyo adicional llegará pronto Entonces manejo el venador, sí, ehm, quiero llegar aunque sea ya Bueno, comprenderán de que no todos los sueños se hacen realidad Tengo tres estrellas y me están buscando, así que Vamos a cerernos Este helicóptero es mucho mejor, así que A todas las unidades, restablecer contacto visual Es muchísimo más rápido y tiene misiles y tiene todo, así que es genial Se acercan helicópteros, repito, se acercan helicópteros Enviando helicópteros al punto de contacto Hola ciudadanos, nuestro benévolo líder ha decidido derribar La base de la isla del Etutor para reemplazarla por un complejo hotelero con spa de lujo Sí, el trabajo normal del departamento de embellecimiento de Medici A mi celda le vendría bien algo de embellecimiento Está cagando el hombre, está cagando Cada vez le quito más Vale, sí, muy bien Yo calculo que el cableado de Bis Electra acaba en algún sitio por aquí Hay un nodo de energía para el FW del general de Rebello Destrúyelo y podremos acabar con el arma Será un placer para mí Suerte Ah, veamos Ando si Rebello Veamos Que onda Llega hasta la tubería, me dice Que la verdad que Sigue las tuberías, Rico Esa es la misión principal, la verdad, que creo que es para romper la... Creo que es para romper la base de arriba y que está protegida aéreamente, brígidamente Fíjense que ya están las tuberías Ya no me quedan muchos minutos, así que... Avanzaré lo que pueda avanzar ¿Qué pasa cuando se acaban estas tuberías, Dima? Destruir el nodo de mando desactivará los misiles que protegen Cima León Esa es Cima León, arriba Se podrá acceder a la base y hackear el panel de mando militar Que lo que queremos, obviamente, es destruir Cima León, ¿no? Ese es como el fundamento Y fíjense que ahí hay ando un bote militar No hay más tuberías Pero aquí hay barcos Entonces voy a tirarle un par de misiles Ok, no tengo misiles Ok Entonces probablemente me puedan matar Me mataron Bueno chicos, ese va a ser el video Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenté, mojé el video Aprenden la campana para que les lleguen las notificaciones Y suscríbanse al canal nuevamente, chicos Compártanlo y los veo pronto Y suscríbanse al canal